Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de lo que ha dejado la reunión del presidente de los argentinos Mauricio Macri con su par norteamericano en Washington y esta información que tiene que ver netamente con Tucumán, la posibilidad del reingreso del limón tucumano al mercado estadounidense. Bueno, hoy vamos a ofrecerles todas las repercusiones respecto de esta posibilidad. Y también vamos a hablar de lo que se viene en materia deportiva, San Martín ante otra final. El próximo domingo a partir de las 5 de la tarde va a recibir en la Ciudadela a Douglas Haidt de Pergamino. El Santo necesita sumar los tres puntos para poder escapar de la zona roja de los descensos. Se espera una multitud en la Ciudadela. Estaremos con estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias.